2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Estamos de regreso. Así que hemos hecho algo de los éxitos de Madrid en la orquesta, de los legendarios, de Edith. Bienvenidos. 1, 2, 3, 4. Y eso va para todos. Y vamos a bailar con vos, Lina. Y vamos a bailar con los super. ¡Es que el labio! ¡Ya vamos con la mano! ¡Ya vamos con la mano! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y baila conmigo Morena! ¡Los de King Gary! ¡A los amigos de Canatea, el cuarto centro! ¡Bienvenidos, señores! ¡A los amigos de Chalupa! ¡Bienvenidos! ¡A la compa, Chalupa! ¡A los amigos de las Lomas! ¡Voy abajo! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y todo el mundo saltando, saltando, saltando ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Empiezalos! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 Los de Quetario Me está chillado Los de Quetario Me está cantado La mano arriba, la mano arriba, la mano ¡Eh, eh, 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 eh! Los de Quetario Viva y agua para la ceja Todo lo pasía en la discoteca Si tú lo sabías Viva y agua para la ceja Todo lo pasía en la discoteca ¡Gózalo! Los de Quetario No me importa De lo que hoy se diga Tú estás unida Y siempre guía Solo es una Disfruta el momento Y después se agarra La casa obrera Reviento Fuma mi coriento Sigo vacilando Deja dicho lo digo bien Si quiero ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! созpara Sí billete Siarah Si no lo sabís Los legendarios Igayna Les pica Age tinhao Se va para San Britán Los de Quetario de Sacatao Ritame gente con la mano … Ritame gente con la mano para remainia ¡Los legendarios! Mi paia va para la cerca, con dos papillas en la discoteca ¡Salud! Mi paia va para la cerca, con dos papillas en la discoteca ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡NT$Es for Cantado! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Una vueltcita! ¡上time! ¡Una vueltecita! ¡AH monterio! ¡Ay! Una presentación ahí del convite femenino inmaculado a Zofino María De las hermanas Zúñiga Un saludo para Don Lupe Que quiere charlar a los amigos de Rancho de Texas, Rancho Pogreso Saludos ahí, vamos listo La familia Huarca es ahí, mi amigo Tommy, mi amigo Chalupa Y ahí está, si lo hacemos mi amor Mírala Y grita Se va a enamorar, te va a gustar Ya le gustó Que bonita seré y ya miró que la mire Vengan al aplauso, al aplauso ahí Para el convite femenino Los amigos visitantes ahí Les damos la más cordial bienvenida para cada uno de ustedes Vengan al aplauso ahí Para el convite femenino Inmaculado a Concepción de María De las hermanas Zúñiga Saludos a toda la gente bonita ahí de la estanzuela Ahí vamos a esperar Con qué ritmo nos vamos Saludos a los amigos ahí de Esmeralda Amigos de La Chinita También a los amigos de Martins A los amigos de La Mágica Y amigos de Solabá Que se encuentran con nosotros Con esto Con la cena más de la buena música Para que todos sigan disfrutando Vamos a complacer conforme nos enviaron el listado Mientras tanto Vamos a ir por supuesto a los buenos amigos Bienvenidos A los famosos conejos también Saludos especial A los buenos amigos también Con Pachatopa Desde el manantial cuarto centro Los amigos también vecinos Bienvenidos Vamos a pasarla bien Para Guatemala y el mundo Los legendarios Acá teníamos un listado Y ustedes dirán Muchachas Vamos a cambiar El repertorio que nos han mandado Acá teníamos un listado Que es un placer Pero ya ustedes dirán Ya que hoy venimos A complacerlas a ustedes Y de ustedes Es el espacio Así que ustedes dirán Muchachas Con qué ritmo Nos vamos Bienvenidos a los amigos ahí De Sacuelpa Amigos de las Lomas A los amigos ahí Ok Vamos con la vaca loca Y después nos vamos ahí En el orden del listado Que nos han dado Mientras tanto Algo acelerado Para que todos sigan disfrutando ¿Cómo estamos chicas del comité? Arriba la mano Arriba la mano Eso Aguantando el clima Vamos neto Y salgan y vamos La Caloca Y salgan y vamos Y salgan yON A los amigos A los amigos En la cara y 33 Salgan y Salgan y Y salgan De marcan ¡Viva a bailar! ¡La vaca loca! ¡Vamos a quitar la vaca! 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 ¡Ey! 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 La Vaca Luka La Vaca guapita y te mantan la mata ¡O $%&&&&. Estabamos haciendo la primera y hasta la última pareja de saluditos Endos para wantalupe Suc Sonya amigo wantalupe linda y a las amigas deảnche progreso ig i i Bienvenidos, bienvenidos Nos vamos a pasar a muy bien Hemos complacido temas ahí que nos han sugerido Supongo que seguimos bailando quebradita, muchachas, así es Ok, seguimos bailando quebradita Así que vamos a seguir bailando con esto Bienvenidos amigos de las Lomas Amigos de Joyabá, también que ya se encuentran con nosotros El Mandantial Cuarto Centro, bienvenidos compadres Chalupa Y ahora nos vamos Este teatro Y aquí para allá Y a donde quieras Oye, de las chicas, compite Con esas banditas uñigas Chalupa, de las chicas, Rosemary Para todos lados Siempre el manejo, pero con cuidado Oye, este mando Vámonos tan sencón Por engano, al altar Toma en un conejo Oye, este llano Para no chocar A bailar a Chávez Y para el boulevard Vámonos todos Vamos a bailar Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a empeñar Y ahora ¿Dónde estáis quieto? Un, dos, tres Izquierda, derecha Arriba, frente, arriba Frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, frente, arriba Frente, izquierda, derecha Oye, número tres Tomi Huercas Ándale, breve ¿Qué pasó con esos aplausos, señores? Ahí para el comité ¿Les escuchen los aplausos? Para el comité me vino Que nos hagan una gran presentación Ahora sí supongo que nos vamos ahí En el orden del listado ¿Nos ha mandado? ¿Así es? Ok Vamos a conocer con esto entonces Esto es para complacer También queremos darle la bienvenida ahí A tantos amigos visitantes Que se encuentran con nosotros Bienvenidos ahí ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Nos ha mandado con él! ¡Nos corazones enamorados! ¡Nos corazones enamorados! ¡Legendarios! Hoy Antes de irte Quiero decirte Estoy muy triste ¡Casión, amor! ¡Nos corazones enamorados! ¡Nos corazones enamorados! ¡Nos corazones enamorados! Quiero perderte Si me abre muerte Hay noche eterna ¡Nos corazones enamorados! ¡Nos corazones enamorados! Y'dire si me Quiero pero desde Ale Quiero sincer开始 ¡Nos corazones enamorados! Estar sin ti Mi amor Oye Morenita Y es que Mi amor Yo te llamaré Hey Hoy Quiero perderte Sería mi fuerte Algo que derre Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Yo te quiero cerca de mi No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Yo te quiero cerca de mi No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo Por ti Un día se dijo te quiero, un día se dijo a mi amor Un día me va a padecer, un día me va a padecer Me daban tantas cosas juntas, porque ahora se cortó mi dolor En las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, se me dice adiós Pero eso no se va desde mi nación Que me lees el cielo, que me lees el sol El sol y el cielo oculto es mi corazón No se me deja llorando, y yo prefiero llorar que dicho La gente me se mirando, ahora se ve que yo soy solito De tú que somos esta paz, y yo prefiero llorar que dicho Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito No, 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 no Pero yo en el caldito voy a lavarme la cara Con lágrimas de ese amor bonizo Y eso va para chicas De la tanguita rosa Yo nací hasta por ahí Y me bebe loco Y está acá, me gusta mirar Y está acá, te quiero tener Y está acá, te linda te ves Y está acá, yo quiero otra vez Y está acá, me gusta mirar Y está acá, te quiero tener Y está acá, te linda te ves Y está acá, yo quiero otra vez Y está acá, yo quiero otra vez Y está acá, te linda te ves Y está acá, yo quiero otra vez Y está acá, yo quiero otra vez Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Y así